Música Hola y bienvenidos a Echi Yonokan Oriente, soy Fortuny Pisa Zagari Este es el noticiario que ahora se va a hacer grabado Como saben, pues tenemos los tres temas Vamos a seguir actualizando qué pasa con Mina De AOA Qué ha pasado con ella Vamos a hablar un poquito de la Sansa Inc Ahora sí que un ex integrante de Limitless Geoseoc comparte publicaciones que pues son bastante fuertecitas Y bueno, pues esos son los tres temas que tenemos a tratar de hoy Digo, son poquitos temas pero pues Vamos a ir entrando en materia Pues este programa va a ser pregrabado Gracias a aquellos que les den like Clica la campanita, que hagan sus comentarios Gracias a las personas que se están uniendo al canal Más aparte, gracias por sus comentarios con aquello de que pues les gusta como se da la nota Y bueno, pues para eso estamos trabajando Para la gente de Echi Yonokan que pues está agregando al canal Y que pues empieza a ser parte de esta pequeña comunidad Que le encanta hablar de Asia Pero hablar de Asia como es No como ídolos Y chisme barato por ahí Sino ir profundizando en los porqués Y bueno, vamos a ir entrando en materia Con lo que respecta a qué pasa con Mina Para esto hemos venido hablando bastante de ella De lo que opina de sus compañeras Que le dio en la torre a Jimin Y que pues casi toda la culpa se la echa lo que es al manager Y a ella, ¿no? De que la haya pasado tan mal Ahora bien, sobre esto Que hemos venido hablando de ella Pues ya se disculpa con los fans De su comportamiento En la reciente actualización Y sobre su condición Pues la chava está pidiendo a gritos ayuda Esa es la verdad Hemos hablado de la CMK Que aunque parece cosa de fantasía Más se vislumbra en todas estas actrices Cantantes, ídolos a nivel mundial Que algo está pasando Y algo no muy bonito Con lo que respecta a esto Y bueno, ella recientemente Había preocupado a los fans Con otra pues cortada de muñeca Más o menos les enseñamos en el programa pasado Una foto de lejitos Porque pues capaz de que nos censuran Por estar mostrando ese tipo de cosas Pero es una realidad latente Y que está existiendo Por lo menos en las ídolos de Corea De estas desprogramaciones Que se están dando Muy frecuentes Ahora bien Ella reclamó que Jimin Seolhyun Y la compañía FNC Y el manager Hanseunho Son basura Poco después Seguido a este De bastante publicación La agencia Mandó unos paramédicos A su casa Y confirmaron Que sus heridas No eran Pues Para dañar Abiertamente Su muñeca Sin embargo Son heridas A fin de cuentas Sean de gravedad O no La chava Está pidiendo ayuda Y aparte de todo Si fue Médicos De FNC Mandados por ellos Pues yo creo que Viendo Y de que no se fuera A pelar De casquete corto Porque ciertamente Si esto sucede Los fans Se le van a echar Encima A la compañía Ya suficiente Tienen Con Con lo que pasó Con Jonghyun De Sienblo Para que Pase ahora Algo más grave Tres días después Mina Tomó su cuenta De Instagram Para Actualizar a los fans De su condición Y se disculpó Por su comportamiento Pues si Es que está Errática Ya se dio cuenta Que pues todavía Sigue siendo Foco de atención Y sobre todo Para una compañía Que le explotó Tanto tiempo Hay una reputación Que Mantener Digamos Y tener Adeptos Para seguirlos Manipulando Y seguir haciendo Negocio Entonces no les conviene Que Mina Siga haciendo Estos escándalos Dice La publicación Que hizo Mucha gente Está preocupada Sobre mí Y me Animó Lo siento Y los volví A decepcionar Aquellos Que fueron heridos Por mi culpa Y aquellos Que estuvieron Pues Asombrados Con la foto Quiero sinceramente Disculparme En ese día Que fui incapaz De despertar Escuché De mi Ex familia De FNC Que estuvieron A mi lado Toda la noche Y también El manager Han Se unjo Realmente Amé FNC Y AOA Fue muy duro Para mí El darme por vencida Por tales problemas Cuando escuché Que el manager Han Estuvo Pues ahora sí Que pendiente De la historia El día de hoy Sentí sinceridad Y me arrepiento De todo Y todo se volvió así A mis fans Que se preocuparon Por mí Así como Mis amigos Y familia Y aquellos Que fueron fans De AOA O son fans De AOA Que le están pasando Mal por mi culpa Realmente lo siento Voy a reflexionar Sobre mis acciones A recibir tratamientos Así que Esto no vuelva a pasar De nuevo Realmente lo siento Fue lo que Comentó Esta Mina Y les digo Si FNC Está muy pendiente Dudo mucho Que les interese El bienestar De Mina O sea Están pendientes De que Pues no la vaya A cajetear Porque les digo Estos grupos Siempre se han sido Visto como negocio Que los fans Se quieran Meter al alma Y decir No Es que la compañía Y es que No, no es cierto O sea Hay que ser realistas Y Estos ídolos Para estas compañías Sean grandes Sean pequeñas Usan pedorras Es un negocio En el cual Ellos ganan Y no siempre Ganan Los Que están Partícipes En el grupo ¿No? Son los que Las llevan La peor parte Y aquí se ve Con lo que Ha pasado Con Mina Y luego Fíjense Un fan O una fan Denominado A Se queja Pidiendo Una investigación Sobre el incidente De bullying Hacia AOA Suficiente Es suficiente Con el reciente Incidente De Que la acosaron A Mina De AOA Y que se ha estado Dañando Las muñecas Un fan Decidió Que Suficiente Es suficiente El día 9 de agosto Tiempo de Corea del Sur Una publicación Pedía Por una Completa Investigación Del incidente De AOA Y ha sido Mandada Al Departamento De Policía De Metropolitano De Seúl Y fue publicado En la galería De AOA Que se llama DC Inside En una Pues Comunidad De internet Y Escribió No creo Que Pueda sentarme Y estar mirando Siento que Algo Necesita Ser hecho Así es que Pido Que la Policía Metropolitana De Seúl Lleve a cabo Una investigación Completa Con respecto Al incidente De acoso De De Mina También publicó Una Captura De pantalla De esta Queja civil Que Fue Llenada Por este Incidente Y La Policía Lo tiene La Pregunta Aquí Es ¿Le harán Caso A un Fan? ¿Llevarán A cabo Una Investigación? O También La Policía Como Sabemos Que También En altas Esferas Hay Corrupción Pues Lo vaya A desestimar Y Desechar Creo Que Aquí Lo Importante Y Quien Debe De Llenar La Queja La misma Mina Y La Familia Que Es la Afectada Un Fan Ahí Wannabe Pues Pueden Decir Ah si Que Lo Llene Chido Y Hacemos Que Investigamos Y Lo Mandamos Por Un Tubo Digo Esa 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 Percepción El El Título Dice Por Por Hagan Una Investigación Con Respecto Al Incidente De Acoso Que Ocurrió Con AOA Bajo FNC Entertainment Y Aquí También La Primicia Es Interesante Esto No Es Algo Que Sea Nuevo Ha Sucedido Con Varios Grupos Me Pregunto Si Este Fan Que Está Llenando Esta Queja Se Le Hace Caso Estaríamos Siguiendo La Historia Del Proceso Eso Es Definitiva Pero Yo Me Pregunto Que Que Ahora Los Fans De Grupos Como AOA Que Son Hombres Piensan Más Que Las Calenturientas Mujeres Que Sabían Del Abuso Que Había En DBSK Y Nunca Llenaron Una Queja Para Que Investigaran A SM Pregunto Yo I'm Black Con Tanta Cosa Que Les Hicieron Decidieron Callar Las Muy Animalitas Digo Y Hablo De Las Fanas Coreanas Digo Porque Son Las Que Están Inmersas En Este Tipo De Cosas Y Me Voy También Cuando Empezó También El Incidente De Bullying De Otro Grupo De Chicas Que Yo Reporté Porque También Callaron Interesante Lo que se Está Viendo Ahorita El Sujeto O El Tema Del 8 De Agosto La Integrante Mina Publicó Una Foto Hiriéndose A sí Misma En Las Redes Sociales Y Impresionó Al Público Gracias A Dios Como Dirían Su Vida No Estuvo En Peligro Pero Por Esta Publicación Sobre Irse A sí Misma Tenemos Que Estar Llevando El Hilo Sobre Esta Sobre Su Actividad Esta Vez Mina Ha Revelado Los Nombres Completos De Los Individuos Que Pues Le Estuvieron Molestando Para Llamarlo De Algún Modo Los Fans De Mina No Se Pueden Sentar Y Solo Esperar A Que Esto Siga Pasando Nosotros Queremos Ayudarla A Que Se Recupere De Esta Situación Pedimos Que La Policía Haga Una Investigación Completa Del Incidente Así Que La Gente Que Estuvo Involucrada Tenga Su Verdadero Castigo Y Aquí Esta Miren Aquí Les Enseño Que Que Esta La Queja Llenada Habrá Que Ver Que Dice La La Propia FNC Que Hace La Policía Porque Pues Si Esto Va A Detonar En Que Más Niñas Ídolos Del Kpop Hablen De Lo Que Han Venido Pasando De Los Incidentes De Bullying Se Pondría Lo Suficientemente Interesante Y Aquí Nos Podríamos Nos Podrían Develar De Cierta Manera Cómo Es Que Programan A Estas Muchachas Qué Tipo De Cosas Hacen Que Yo Ya Me Lo Imagino Y Más O Menos Lo Sé Y La Cosa Es Que A Ver Si Los Medios De Comunicación Son Tan Gallitos Para Publicar Lo Que Ellos También Saben Entonces Ahí Se Va A Venir Lo Bueno Lo Que Dice FNC Entertainment Lanzó Una Declaración Con Mina Y Espero Que Se Puede Recuperar Rápidamente Por Estos Momentos Difíciles Los Fans Esperan Que La Investigación Siga Su Camino Y Que Se Haga Justicia Pues Así Está El Asunto Y Bueno Cerrando Este Tema De La Actualización De Lo Que Le Paso A Mina Tenemos Que Las Fans Acosadoras Fueron Para Arruinar El Regreso De Un Grupo Nuevo Llamado ONF La Agencia Se Disculpa Por El Desastre Imagínense Según Hasta Se Comieron La Comida De Los Artistas Y Del Personal Este Es El Grupo Que Se Llama ONF Y Que Pues Bueno Como Sabemos Que Hacen Producciones En Masa Igual Pueden Pasar Por BTS O O O Ya Suenan Los Pobrecitos Tan Impersonales Pero Bueno Vamos A ver Que Pasó El 10 De Agosto El Grupo ONF Iba A Tener Su Regreso En Una Presentación En Una Presentación En Vivo Poco Después Del Evento La Agencia De Este Grupo Que Es WM Entertainment Compartió Un Anuncio Alarmante Declarando Que El Personal Tenía Que Lidiar Con Fans Que No Fueron Invitadas Al Sitio WM Entertainment Reclamó Que Había Violaciones Y Sobre Todo La Etiqueta Del Fan Club Quienes Pues Ventilaron Esto Del Showcase Y Que Supuestamente Iba Haber Audiencia En Vivo Recordemos Que También No Son Ajenos Al Chacha Virus Allá En Corea Que Hay Muchas Restricciones Y No Se Como Se Le Salió De Control Este Este Incidente Por Lo Pronto Publican Y Dicen De Este WM Entertainment A Pesar De Que Se Subió La Etiqueta Del Fan Club Anunciamos O Así Se Lama El Fan Club Etiqueta Lo Que Explicamos Fueron Los Programas Y Que Iba A Ser Cerrado Al Público Y No Iba A Haber Audiencia Tuvimos Que Lidiar Con Violaciones El Día De Hoy Que Fue Lunes 10 De Agosto Sobre El Be El Sobre Sobre Su Regreso De Acuerdo Con El Anuncio Estas Fan Supuestamente Acosadoras Por Su Comportamiento Pues Entraron Parece Que A La Fuerza Al Lugar Crearon Dificultades Con Lo Que Iba A Ser El Regreso De Estos Muchachos Yo Me Pregunto Aquí Aunque Sean Menores De Edad Están Entrando A Propiedad Privada Porque Es Un Lugar Que Contratan Para Hacer Este Regreso Y Que A Lo Mejor Se Iba A Hacer Vía Internet No Entiendo Por Qué Demonios No Llamaron A La Policía Y La Sacaron A La Fuerza Porque Es Una Una Violación No Sé Por Qué Se Aguantan Tanto O Qué Les Pasa Si Se Atarugaron En En Ese Sentido Porque Lo Primero Que Haces Lo Siento Esa Puerta Cerrada No Pueden Entrar Entran Y Rumpen Llamas A La Policía La Sacan A La Fuerza Y Se Acabó Qué Necesidad Hay De Ventilar A Estas Locuaces Que Pues Ahí Se Ve Que Que Siguen Con Esos Mismos Procederes De Que Tienen Y Que Siempre Se Ha Ventilado En Este Canal Y Que Obviamente Pues Se Ve Y Seguimos Diciendo Cómo Es Que Les Lavan El Cerebro A Estas Muchachitas Estúpidas Que No Saben Este Más Que Estar Ahí Pegadas De Unos Ídolos Que Les Vale Madre Si Van O No Van Digo Porque Al Fin Y Al Cabo Es Su Negocio Para Eso Trabajan Y Para Eso Ganan Del Dinerito De De Fans Vamos A Decirlo Así Y Dice El Comunicado Encontramos Algunas Fans Entrando Al Establecimiento Y En Algunos Lugares Que No Estaban Permitidos También Videograbaron El Ensayo Y El Showcase En Contra De Las Reglas Tuvieron En Sus Manos Documentos Exclusivos Se Comieron Este Pues De Los Empleados Su Comida Y De Los Artistas Estuvieron Haciendo Probadas De La Comida Pasaron Por Encima De La Seguridad Después De Que Fueron Encontradas En El Baño Escondidas Todo Esto Ha Creado Dificultades Suaves Sobre Para Poder Llevar Bien A Cabo El Showcase Específicamente La Inconveniencia De Los Artistas Por Estar Ocupando Áreas Que Estaban Designadas Los Artistas Se Suponían Que Iban A Preparar Sus Actuaciones Y Causaron Interrupciones Y Las Rutinas De Los Artistas De Hecho W Entertainment Se Disculpó Por Ser Incapaces De Prevenir Que Tales Fans Causaran Problemas La Agencia Dijo Que Había sido Requerido Tener Cubrebocas Para Entrar Al Lugar Para Evitar Que Se Esparza El Chacha Virus Haciendo Difícil Identificar A La Personal Que No Era Personal Autorizado Y Fue Del Modo Que También Se Metieron La Pregunta Aquí Es Perdón Esta Agencia Es Tan Pendeja Que Aunque Lleven Cubrebocas Las Personas No Pueden Tener Un Fregado Gafete De Que Están Autorizadas O Tampoco Saben El Personal Que Manejan Porque Debe De Haber Un Listado De Personas Que De De Manejar Para Tener Un Showcase Entonces Obviamente Pues Ahí Se Ve Que Esta Empresa Es Una Empresa Pedorra Que Poco Mucho Organizan Mal Los Eventos Y Ya Nos Damos Una Idea Porque Muchos De Los Eventos En México Salieron De La Tiznada Con Los Ídolos Del K-pop Porque Ahí Se Ve Que Su Logística Es Nula Y Con La Pena Porque Les Puedo Nombrar Casi Todos Los Los Conciertos Que Hubo De K-pop Exceptuando Los Que Eran En El Pepsi Center Que Ahí Si Había Un Poco Más De Precaución Era Del Modo Que Uno Podía Accesar Bien Sin Tener Problemas Pero Todos Los Demás Fueron Una Mierda De Logística Entonces Aquí Se Ve De Dónde Proviene Ese Esos Errores Tan Garrafales El El Lugar Y La Política Sobre El Chachavirus Todo El Personal Estaba Usando Cubrebocas Haciendo Difícil Identificar Y Detener A Las Fans De Entrar Nos Disculpamos Por La Situación Y Que Pues Esto No Vuelva A Suceder Después De Que La Agencia Pues Subió Su Aumentada Disculpa Los Fans De ONF Apuntaron Que Tales Fans Acosadoras No Eran Fans Del Todo Pero Criminales Que Necesitaban Ser Llevadas A Corte Por Haber Hecho Las Cosas De Manera Problemática Y Es Lo Que Yo Digo Se De De Tomar Acciones Legales Sobre Sobre Esto Para Que Vayan Aprendiendo Las Escuintas Pendejas Que A Toda Acción Hay Una Reacción Y Que Pues Ya Puede Ser Penalizado Por La Ley Para Que Lo Piensen Dos Veces Tenemos Otro De Otro Grupo Nuevo Que Se Llama Ex Integrante Geoseoc De Limitless Comparte Publicaciones Preocupantes Detallando Que Se Ha Herido A Sí Mismo Esto Conllevado Por La Depresión La Ansiedad Y Los Desórdenes Del Pánico Ven Que Esto Se Está Haciendo Con Más Frecuencia A Este Niño También Se Le Ya Rompió Su Programación MK Entonces Es Por Eso Que Vienen Estas Despresiones Esta Ansiedad Y Los Desórdenes Del Pánico Porque Siempre Les Pintan Que Sin La Agencia No Son Nada Que Sin El Grupo Son Nada Este Haciéndolos Dormir Dos Horas Teniendo Horarios Extenuantes Coreografías Y Esto Se Los Empiezan A Normalizar Junto Con Dietas Inadecuadas Que No Son Hechas Por Un Nutriólogo Entonces Todo Esto A La Larga Les Viene Generando Esta Especia De Psicosis Vamos A Decirlo Como Es Se Dice Que Ha Enfrentado Hasta Ahorita Dificultades Con Ha Herido Y Tiene Depresión Ansiedad Y Desordenes Del Pánico Aquí Está El Muchachón Y Pues Como Lo Volvemos A Repetir Ya Los Pobres Son Impersonales No Tienen Una Personalidad Y Si Entonces También Cuando Les Rompen Su Personalidad Eso Eso También Les Viene Causando Mucho Daño Y Estrés Psicológico Vamos A Llamarlo Así La Publicación Tiene A Muchas Fans Preocupadas Como Se Como Se Lee Estoy Muy En Una Condición Muy Inestable Así Que Por Favore Entiendan Si Esto Es Incoherente No Quise Escribir Una Publicación Así Así Que Aprete Mis Dientes Y Lo Estuve Soportando Por Un Año Pero Ahora Lo Estoy Compartiendo Porque No Veo Otra Manera De Hacerlo Cuando Me Uní A La Agencia Y Me Preparé Para El Debut Nuestra Agencia Se Fue A Bancarrota Después De Pues De Hacer Estos Ajustes Llevando A Cancelación De Nuestras Lecciones Y Hasta De Nuestras Prácticas Sacándonos Del Nuestro Sueño Continuamos Preparándonos Para El Debut En Julio Del 2019 Terminamos Debutando A través De Limitless Después De Nuestra Primera Actividad Que Fue Como Un Sueño Dos Dos Miembros Chinos De Repente Se Unieron Y No Mucho Después Debido A Nuestra Pues Que No Tenían Armonía De Todo Entre Los Integrantes Sufrí De Una Alienación Y De Abuso Verbal Es Lo Que Les Digo Que Estas Técnicas No Solo Se Aplican En Corea Se Aplican En Estados Unidos Tan Solo Hay Que Ver Como Esta De Lurias Britney Spears Son Patrones Que Se Repiten Para Que Vayan Abriendo Un Poquito La Mente Quería Recuperar Mi Relación Con Los Integrantes Pero No Fue De Forma Muy Suave Y Algunos Dormían En Un Dormitorio Valga La Rebus Nancia No Tuve Nada Que Ventilar Pero Lo Que Empecé A Sufrir Se Empezó A Empeorar También Le Dije Al Manager En Muchas Ocasiones Sobre Los Problemas Pero Al Final El Me Mido Por Encima Del Hombro Y Me Dijo Que Lo Soportara Porque Las Cosas Eran Justamente Así Ven Que Es Lo Que Les Digo Si Son Expertos Para Quebrantar La Mente Y Sobre Todo Estos Muchachos Que Tienen Una Sed Y Lógica De Ser Famosos Y De Ganar Dinero Porque Todo Conlleva A Hacer Fama Ser Dinero Y De Reconocimiento Mundial Porque Porque Como Carecieron De Muchas Cosas Entonces Creen Que Eso Va A Cubrir Sus Carencias Y Por Eso Acaban Así En El Mes De Diciembre Del Año Pasado Sentí Que Ya No Lo Podía Soportar Así Es Que Se Lo Dije Al Mánager Sobre La Situación Y Le Pedí Si Podía Dejar El Grupo El Mánager Me Escuchó Me Dijo Que Entendía Mis Esfuerzos Así Como De Los Integrantes Y Sus Asuntos Me Prometió Que Terminara Mi Contrato Así Como Yo Terminara Los Programas De Concierto Para El Final Del Mes De Diciembre En Ese Momento Era Miserable Porque Ya Me Había Dado Por Vencido Con Todo Lo Que Quería Hacer Aún Mientras Me Preparaba Por Lo Que Pensaba Sería Mi Último Concierto La No Armonía Con Los Integrantes Continuó Haciendo Las Prácticas Difíciles Después Del Concierto Hablé Con El Manager Sobre Eso Pero Resultó Que Era Mi Responsabilidad Y Me Dijo Que Él Terminaría Mi Contrato Después De Mi Programa De Radio Y Estas Actividades A Principios De Enero Es Lo Que Les Digo Estos Son Verdugos A Fin De Cuentas Solo Así Completé Todas Las Actividades Del Limitless Y Hablé Con El Presidente En Múltiples Ocasiones Pero Lo Pospuso La Terminación Que En Cada Momento Por Diferentes Razones Y En Una Junta Con Mis Padres El Manager Les Dijo Una Historia Diferente Que Vino Entre Nosotros Esos Ocho Meses Fue Como Un Infierno Para Mi Tomé Medicina Toda La Noche Para Dormir Es Lo Que Les Digo Que Fue Lo Que Dijo Mina Que Tomaba Pastillas Para Dormir Que El Habrá Pasado Zuli Tomaba Pastillas Para Dormir O sea Los Los Drogan A fin De Cuentas Con Una Droga Legal Y Mi Depresión Y Ansiedad Y Los Ataques De Pánico Eran Tan Severos Que Quería Morirme Por Culpa De Esto Hasta Traté De Suicidarme No Pude Decirle A mis Padres Sobre Esto Así Que Le Dije Al Manager Que Tenía Momentos Difíciles Y Traté De Quitarme La Vida Pero El Presidente Escuchó Todo Y Lo Siento Por Mis Padres Quien Supieron Todo A Través De Esta Publicación Osea Que El Manager Le Dijo Así Chido Siento Que Perdí Mi Identidad Fíjense Que Importante Lo Que Está Diciendo Cuando Los Preparan Para Hacer Un Semeca Ultra Sentí Que Perdí Mi Identidad Y Sentí Como Si Mi Vida Se Rompiera Día Por Día Después De Terminé Publicándole En Mis Redes Sociales Que Me Iba A Salir Del Grupo Y Que Me Hería Que Me Evitara Mis Llamadas Y Entonces Lancé Una Declaración Oficial Bueno Lanzaron La Compañía Y Este Presidente Una Respuesta Oficial Que Todo Era Falso Y Cuando Me Dijo Que Mi Diagnóstico De Depresión Es Algo Que Pueden Tener En Sus Manos Sentí Que Mi Corazón Se Partió En Dos Y Pues Casi Casi Le Dijo Sabes Que Cualquiera Puede Tener Depresión O sea No Te Sientas El El Único Que La Tiene Para Que Vean Estos Desgraciados Lo Que Les Importa Una Persona Que Está Trabajando En El Medio Dice Realmente Lo Siento Que Tuve Que Tener Que Decirles Esto A Mis Padres Y Otros Que Me Dieron Fuerza Así Como Mis Fans Que Me Amaron A A A O Hasta Me De Paso love team O Todos o Y Todos Esperemos 안 Content angu amount 간 De 크 sein en A ム mismo, pero es demasiado duro ahora, el pensar que ni siquiera me conozco a mí mismo está empeorando y ha sido tan negativo con estos pensamientos que estoy teniendo momentos duros para controlar mis acciones, estoy teniendo momentos difíciles. El 24 de mayo José Oc hizo un anuncio sorpresivo que él se salía de Limitless, a pesar de que debutaron en el 2019 y a través de este grupo él, su nombre lo dio a conocer a través del programa Produce 101 en la temporada 2 en el 2017 entonces pues ahí estamos viendo que es algo que se está repitiendo constantemente y que pues a estas personas de la industria les vale gorro con tal de sacar dinero, sacar provecho de las fans porque vamos a decirlo así y se genera lo que vendría siendo un círculo vicioso, entonces pues ahí está y pues bueno regresándome un poquito al tema de AOA, resulta que Jimin ya bajó todos sus vídeos de la cuenta de YouTube, la verdad se nota que la muchacha también yo creo que ya la está pasando bastante mal después de los sentoncitos que se dio con el manager y que la descubrieran, resulta que recientemente de nada le sirvió y parece que tiene un tatuaje en el hombro, así empiezan, así empiezan recientemente se reveló que la integrante líder de AOA Jimin bajó todos los vídeos que subió en su cuenta de YouTube las noticias sobre esta disculpa que ella publicó en Instagram e hizo después una declaración oficial de FNS Entertainment que ella había dejado el grupo AOA después de esto ya no mostró actividad por lo tanto recientemente todos sus vídeos que fueron subidos a YouTube han sido borrados, aun cuando la ex integrante de AOA Mina expuso a Jimin de haberla acosado no había habido cambios en su canal pero todos sus vídeos fueron bajados recientemente entonces esto se ve de que pues esto ya le está llegando a Jimin y que pues de nada le sirvió ser la favorita del manager y de todos los ejecutivos ya que Mina decidió abrir la boca decir lo que pasaba y también quieren fuera a últimas fechas a Seolhyun de el drama que estaba haciendo o que iba a hacer porque pues también pues se ve que Seolhyun también a sentoncitos obtuvo sus papeles me van a decir que qué cruel me estoy viendo pero eso apunta porque cómo puede ser posible que Mina le reclame a Jimin las otras callaron como momias y nadie ha salido a decir que es cierto o sea ahí vemos que no hay amiguismo que nada más hay competencia barata y que nada más son individualistas y que no es verdad de que todas se llevan de pipe y guante que todas son a como se diera a notar ahora de que estos engaños siempre fueron así y bueno por mi parte es todo esta fripriza sagaria espero que les haya gustado lo que tenía que escuchar para esta casi noche madrugada y se les va a subir el vídeo gracias por su like por dejar clic en la caja de los comentarios suscribirse darle clic a la campanita que no cuesta nada y entre más les vaya dando like lo va a ir recomendando youtube y entre más compartas la información más se van a dar cuenta de un estilo de noticias diferentes de Asia por mi parte es todo y que tengas buena noche